¡Suscríbete! Pero, eh, what the fuck pasó ayer O sea, eh, me tiré editando hasta las, no sé qué hora pudo ser Hasta una hora que tú dices Chaval, míratelo, tienes un problema serio Tienes un problema serio Y no sé, ¿sabes? En plan, es como, vale, no sé qué ha pasado Creo que subí el vídeo hoy a la una y algo Y tiene como casi mil visitas ya Y yo en plan Aviso súper importante del vídeo Había un momento en el que me lo han bloqueado ¿Vale? Bloqueado mundialmente Y luego ha vuelto, ha vuelto otra vez Y digo, what the fuck He hablado con Obi on the drums He hablado con Big Ligas Pero, obviamente, tienen muchísimas cosas antes que hacer Que atenderme a mí, o sea, eso está más claro, ¿no? Y, eh, he optado por silenciar tres trozos de la canción, ¿vale? Que es lo único que me hace que se me bloquee seguramente Que son cinco segundos No son nada O sea, no son nada O sea, vosotros lo veis y dice esto que mierda es ¿Vale? Y ya está Son tres partes que son una mierdita, ¿vale, gente? Y así por lo menos podéis verlo Básicamente Es que yo no estoy aquí por el dinero A lo mejor dentro de unos años Cuando empiezo a cobrar 400 trillones de euros Digo, gente, es que lo necesito porque Necesito cobrar esto porque me quiero comprar esto ¿Vale? No Yo ahora mismo estoy aquí porque me gusta, tío Porque me gusta, si no, no estaría, ¿vale, gente? Así que nada Por ese tema no os rayéis, ¿vale? Y ya sé que estáis bastante también rayados Por la canción de Paulo De el tema de Las paradas ¿Vale? Las paradas Pero es que si no fuese por eso La canción no estaba aquí O sea, se hubiera ido a la verga Y es que he estado viendo el vídeo, ¿vale? De Manu Rapaline, ¿vale? Y no corta, tío No corta, tío, no corta Y no le ponen copy Y yo en plan What the fuck Me he empezado a ver vídeos de reacciones De otras personas Y no cortan Y es que no sé si hay un término medio de O cortas mucho O no cortas y ya te lo dan No sé No sé What the fuck Así que nada Tenemos ahora dos remixes, ¿vale? O sea, un remix Y otra canción de la de Becky G Por fin Calléis, no sé si visteis el vídeo De Paulo Londra Pero estaba como Ay, madre mía, chicos Y de pronto me sale notificación Vídeo de Becky G Que lo llevaba esperando Desde que no sé qué Porque la canción es Una pasada O sea, es una locura La canción de Becky G Pero bueno, gente Votad este vídeo positivamente, ¿vale? Estamos aquí con la reacción De rebota el remix Cómo lo mueve esa muchachota ¿Vale? O sea, con esa cancionaza, ¿vale? Han sacado el remix Os digo Increíble Guayna, ¿vale? Que es el original Nicky Young Farruko Becky G Y Sech O sea Bienvenidos Al universo O sea, what the fuck Buenísimo, gente Buenísimo Así que nada Vamos a darle a fuego, ¿vale? Tenemos aquí Esta pedazo de reacción Y qué deciros Qué deciros Que vamos a darle muy duro ¿Vale? Vamos a darle muy duro Quiero que Quiero que veáis Que estamos dándole a fuego Que no vamos a parar O sea, no vamos a parar Vamos a darle a fuego Todo el día Y bueno Vamos a darle con esto Estoy ya más activo que nunca Son las 4 de la tarde He comido muy tarde Pero es que me acosté Como a las 9 de la mañana, ¿vale? Así que nada Vamos a darle con rebota Luego con dólar Y esas son las reacciones Que yo creo que por ahora Tendréis hoy, ¿vale? Para mañana No sé cómo irá el tema Pero por ahora vamos bien ¿Vale, gente? Así que nada Espero que os encante La reacción de rebota remix Y vamos con ella En 3, 2, 1 Tiempo A ver, gente Vamos a darle, ¿vale? Se me ha olvidado Que me sigáis por Instagram ¿Vale? Es súper importante Y es que, mira Me encantaría Que me pillase una cosa Que no sea luz O sea, mira, mira Gente, hasta luego Adiós, amigos No, a ver, fuera coña tú Ahí estamos, ¿vale? Es que en plan No sé Se me ve raro Yo me veo raro, ¿vale? Si veis este vídeo raro Ponedmelo por comentarios Pero me veo rarísimo Básicamente Estamos en el remix ¿Vale? Me espero brutalidades Me espero una canción Que yo diga Chaval, guardado Favoritos Like Duchita Cuando estás en la ducha Te pones ahí Mamarre, mamarre, mamarre ¿Vale? A tope Pero bueno Espero una brutalidad Vamos a ver Mamarre, mamarre, mamarre Ah, que entra Sech Que entra Sech ¿Vale? Y un vídeo así como animado ¿No? Mira las zapatillas, tío Entra Sech ¿Vale? O sea Yo la verdad es que esto No me lo esperaba Que entrase Sech Espérate, espérate, espérate Espérate, espérate Espérate No suena igual que todas las de Sech O sea, es como diferentillo Pero la base de rebota es buenísima La base de rebota es buenísima Y hay una pelota de tenis Como todo el rato así para arriba Rebota, coño Claro, si es que no se puede, tío No se puede Mira Sech Está muy bien hecho el vídeo Guayna This is the remix Y luego entra a tope Muy bien Eso está muy bien hecho, eh Atención Os voy a poner literalmente Guayna This is the remix Guayna This is the remix Como lo mueve esa muchachota Metiéndole en the bow Es que se rota Que buena es O sea Es como en plan Madre mía Willy Que estamos viendo O sea Quiero que entre Sobre todo quiero que entre En esta canción Becky G ¿Vale? O sea No sé cómo puede entrar Va a ser muy loco Me gusta también que nos hayan hecho El típico videoclip ¿Vale? Entre todos ahí Con The Chill Sino que ahora se están llevando más Estos videoclips En plan Animados ¿Vale? Y estaban bastante guapos Tío La verdad Es como un video Linux Pero en plan guapo Me gusta Madre Farruko No me podéis negar Que es Sigue su estilo Y es que con su estilo Sea como sea lo peta O sea Eso no me lo podéis negar Farruko Sea como sea Nos revienta el culo a todos Me gustan mucho Esto es en plan ¿Cómo se llamaba? Bueno El videoclip Que también es animado De Farruko Dicen que soy un delincuente Ese es El delincuente ¿Vale? Es igual Es igual Es igual Por si pones El coche que tenían Tú y la pones La cámara delante Tú dices Es igualito Que bueno Que bien canta Tío Que flow Pilla de Farruko Tío Mira la cara Y el otro va de lado El otro de trajo En plan Ey wey Pero es que Van de laís Van de laís Me gustan mucho Es como en plan Super representativo De ellos Guay Ha cambiado totalmente ¿Qué ha hecho con la base? Ha cambiado Ha cambiado totalmente Ahora va a entrar Muchachota Pero a saco Pero La ha cambiado Ha cambiado Un estilazo Super tropical Vendame lo que quiero El mamá Yo tengo todo Eh Vicky G Vicky G Ha cambiado la base Ha cambiado el beat Del principio De rebota 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 Ha cambiado No sé Es muy raro El Vicky Ahora Pero Entra Vicky G Yo tengo Yo tengo todo Yo tengo todo lo que un hombre Necesita No te confundo Si me ves caeradita Por fuera ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa en el culo? Está Estaladeado Qué raro Está super mal hecho El dibujo de Becky G Me parece que está hecho mierda Tío Parece una drogadista Tío Me está fallando algo en esta parte Me está fallando algo Han cambiado como algo Me falla algo Me falta Algo Es que me falta algo Como lo mueve esa muchachota Metiéndole al del bongo Es que se bota Como lo mueve esa muchachita Le meten al del bongo Y no se quita Yo tengo el ritmo Que la debilita Tiene que ser naiga y te quita Ey Vale, vale Entra con su parte normal De la primera Vale Entra con su parte Entra con su parte buena De la primera canción ¿Vale? O sea Hasta ahora ya vamos Si no me falla la memoria Sech Farruko Y Becky G Nos queda Nicky Jan ¿Sech? Farruko Sí Nos queda Nicky Jan ¿Vale? Y ahora Guayna que va a entrar Pues va bien Pero Nicky Jan se va a tirar Un parrafazo, ¿eh? Yo creo que sí Porque queda mucho Para lo que se va a tirar Nicky Jan No sé Haciendo el cusanito ¡Ja, ja, ja! ¡Qué maricón! Muy bien O sea Lo que es el videoclip, ¿vale? No lo he visto en mi vida Es como una peliculilla De así de animación Rara Pero es como Súper cutre Y súper guapa A ver Porque no te esperas nada Acabo de parar un frame Que es peligroso Para los menores ¿Vale? ¿Dónde se está metiendo la mano? No me jodas, ¿eh? No me habrás puesto Solo un videoclip No tendrás huevos Me rayo O sea Acabo de parar un frame Que es peligroso Ah, vale Vale, vale Entra Nicky Jan ¿Vale? En el 2.54 Hostia ¿Qué pasa? Queda mucha canción Para solo uno, ¿eh? O sea No sé Que se va a hacer Nicky Jan Pero se va a hacer media canción, ¿eh? Prepararos porque viene Nicky Jan No sé ¿Cómo veis vosotros hasta ahora? Yo veo que va guay O sea Queda uno nada más Pero queda guay No ves esos efectazos Estos efectazos de que se vea reflejo Están muy bien hechos, ¿vale? Ahora que me fijo la cara de Nicky Jan Está muy bien hecha con el tatuaje abajo La verdad es que había que fijarse más en los videoclips ¿Sabes? Porque Tienen más curro del que nosotros vemos en realidad O sea Tienen más curro y más detalle del que nosotros vemos en realidad Porque esto hacerlo no es nada fácil Así que nada Un trabajazo, tío Había como la parte en el que no había nada O sea Había como el videoclip de Pablo Londra Había como el videoclip de Pablo Londra Las letras Y de fondo así súper efectos Pero Logan entró otra vez No sé a qué se ha querido referir ese tema No sé En plan ha sido raro Es buenísimo como entra siempre Es muy bueno como entra O sea ¿Cómo lo mueve esa muchachota? Metiéndole al del bobo es que se bota Metiéndole al del bobo es que se bota Y yo por ti voy aquí con esta nota La mire y rebota, 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 rebota Mira el movimiento que me hace mi compadre Para terminar el videoclip Vámonos mi tío Es que tío Yo con esto O sea Se van a tirar ahora mismo Casi 30 segundos de base Y ellos bailando O sea Lo estoy viendo, ¿vale? Lo estoy viendo venir Porque es que se me vení Se me vení Atención ¿Qué os he dicho? ¿Qué os he dicho? Sí, nunca miento, tío Nunca miento No tendrás huevos, ¿verdad? No tendrás huevos No, que eso no me había fijado yo No O sí Ese DJ Luyang Se me caería Porque yo creo que sí Hombre, que no Muy bien, gente Muy bien Todo el trabajazo O sea Todas mis felicitaciones A quien haya hecho Este pedazo de trabajo De videoclip, ¿vale? Porque parece que lleva poco Pero no Ese videoclip lleva Lleva cosas intensas, ¿vale? Así que nada, gente Espero que os haya encantado La reacción, ¿vale? Y nos vemos en un O sea Espero que os haya encantado La reacción Ha sido, la verdad De bastante intensa Para mí tiene esta canción Un pedazo de nueve, ¿vale? Porque me falta algo Me falta algo en la parte de BQG Y el dibujo de BQG No sé qué le pasa Pero está como mal Es que no sé Está raro, ¿vale? Pero bueno, gente Que eso Espero que os encante Ahora intentaré arreglarlo De la cámara Yo la veo rara O sea, no sé si vosotros Se ve como con humo Como si se me estuviese incendiando Ya atrás algo, ¿sabes? No sé Entonces, nada, gente Espero que eso Que os haya encantado la reacción Y nada Seguirme por aquí Por Instagram, ¿vale? Y súper importante Para subir seguidores ahí Es que somos 400 Y aquí casi 2100 ya, gente Seguirme por ahí a muerte Que os enteráis Cuando salen los vídeos a tope Y nada También podéis suscribirse Es obligatorio Ya si has llegado hasta aquí Es obligatorio, tío Es obligatorio Porque te has tragado La reacción a Aza O sea, si te ha molado Realmente has llegado hasta aquí O sea Suscríbete, tío Suscríbete Y nada Dale a la campanita Que es súper importante Para que te enteres Cuando yo subo los vídeos, ¿vale? Así que nada, gente Un besazo Y nos vemos en el próximo vídeo Con más y mejor Chao Chau 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 Gracias por ver el video.